Aunque el crimen organizado recluta a sus halcones o vigilantes, entre jóvenes menores de 20 años, también lo pueden ser la señora que vende elotes. En la esquina o la parada del camión, el taxista o hasta los estudiantes, un cuacito decidió preguntar abiertamente sobre las obligaciones y el costo de trabajar como halcón de un grupo del cartel del noreste y esta fue la respuesta que recibió. Cuacito, algunos, amigos, de la colonia me anduvieron diciendo que si no quería trabajar como halcón. Pero la verdad no sé mucho de eso, mis amigos me dicen que no le entre a eso ya que es un delito y la verdad sí que pagan bien que según me dijeron son 7500 a la quincena y pies la verdad no les entiendo muy bien ayúdenme por favor. Respuesta, si quieres entrarle, la verdad eso está de moda entre chamacos regaitoñeros cholos y nacos. No te puedo decir que no le entres, tú haz lo que quieras al final de cuentas, que si es malo, pues eso depende de la educación y valores que te hayan dado tus padres sobre todo tu madre. Que si te pagan bien, pues la primera quincena o semana, si es que la acabas vivo, si te lo pagan bien ya que así te enganchan, las demás ya no te las pagan porque eres su esclavo y sin posibilidades de salir con vida de eso. Eso sí, te vas a sentir muy chíncero n cuando andes por ahí en una camioneta robada y con un arma de alto poder y con un nextel te vas a sentir la gran verga roba, aunque una cosa sí es segura, si te agarran los contras te van a poner una mega chín arroba que ni cuando hayas muerto la vas a olvidar. Lo mismo si te agarra la tira, además de que en el bote te van a enseñar técnicas de sexo anal diario y gratis y además sin condón, aunque bueno tal vez eso te va a gustar, otra cosa, cuando ya no le sirvas a tus patrones te van a hacer pasar por un contra para tirarte por ahí en la siembra de cadáveres que actualmente está al DIA en nuestro país. Y pues obviamente, las técnicas de tortura son verdaderamente atroces, te hacen arrepentirte, en vano, de que hayas nacido y lo peor de todo es que la misma suerte corre tu madre y tu vieja y demás gentes que forman tu círculo familiar. Pero bueno, si por andar en un camionetón robado con cuerno de chivo y con nextel te vas a sentir bien verga roba ese además de que posiblemente sea la única oportunidad que tengas en la vida de traer billetotes verdes en la cartera ya que no tengas capacidad de estudiar o emprender un negocio y hacerte de mucho varo honradamente, pues entrale. La vida se vive una sola vez y muchos adolescentes de la sociedad actual solo tendrán la oportunidad de ser gente, importante, entrándole de halcón, sicario o cualquier pendeja roba de arroba relacionada al narco, así que, suerte cara sonriente. Investigador. A ellos les dan radios que es lo único con lo que trabajan y están radiando quien entra y quien sale por las terminales de autobuses, detallo. Se trata de una labor de riesgo pues si se equivocan al proporcionar una clave son severamente castigados. A la primera, falla cometida, los tablean, los forman, pasa una fila india y los van tableando con una especie de remo. A la segunda le aplican un castigo que es muy medieval con un castigo que se llama la grulla, los ponen boca abajo, amarrados de pies y manos, y los pueden dejar hasta dos o tres días son comer. Y a la tercera, muchas veces los desaparecen. Sin embargo, el investigador reveló que el sueldo que perciben por dicha labor es de apenas 3 mil o 3 mil 500 pesos al menos, aunque a veces ni siquiera les pagan nada. Algunos de ellos me decían que luego se dedicaban a robar o entraban a asaltar un oxo. Existe de todo, hay personas que entran obligadas porque el hermano o el primo ya está adentro y se los llevan, y hay otros que les llama mucho la atención este fenómeno de ser narco, la camioneta y andar armados, entran y cuando se dan cuenta de que la realidad es muy diferente y no es como ellos pensaron ya no pueden salir y esa es la parte trágica. Investigador resaltó que la halconeada es un primer paso para entrar al mundo del narcotráfico y cuando cumplen tres o cuatro años, si sobreviven, suben a la cadena delictiva. Los que son detenidos son acusados por delitos como asociación delictuosa y purgan penas de entre 4 a 15 años. Más información en el blog del narco.com